Señor Jesucristo, tu gran amor, tu misericordia, no tienes ni que me esté palpitando, mi corazón, mi amor, está sobre ti, y nunca la quites mi buen Salvador, y sabes que sin ti yo no podría vivir, en este mundo tu eres mi guardador, y en el seno de Abraham, dormiré para ti, gracias a Jesucristo, gracias por salvarme, por haber nacido, y por ayudarme, yo veré a mi Cristo un día, yo veré a mi Padre Eterno, lo veré. Gracias. 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 ¡Gracias!